6 más 6 son 12 familias incas, son 12 ángulos, lugar de ubicación de la piedra, el centro del puma. Es por esa razón que esta piedra es la única piedra que aproximadamente pesa 6 toneladas y tiene aproximadamente de profundidad 1 metro y medio a 2 metros aproximadamente. Se dice que si la sacan esta piedra, una gran parte de esta arquitectura inca llegaría a colapsar y a caer. ¿Por qué? Esta es una piedra madre o llave que se encarga de dar equilibrio y estabilidad a todo este palacio inca. Pero lo más curioso que van a ver en esta arquitectura inca son estos puntos sobresalientes. Estos puntos sobresalientes en la época inca eran puntos aproximadamente de 35 a 40 centímetros para afuera. Hoy en día son muy pequeñas porque las grasas de las manos hacen que la piedra se erosione, se caigan capas por capas. Y estos puntos de apoyo también van desapareciendo. Hay muchas personas que dicen muchas explotaciones. Por ejemplo, si es que la piedra tiene dos, dicen que la piedra lo hizo una mujer. Si es que la piedra tiene uno, dicen que la piedra lo hizo un hombre. Son especulaciones, porque esta de acá tiene tres. No dirían que esa la hizo una mafrodita o un maricón. Simplemente eran especulaciones que servían para levantar las piedras nada más. Este palacio inca tiene cuatro puntos antisísmicos. Por eso que pudo soportar muchos terremotos. ¿Se dieron cuenta los puntos antisísmicos? Miren, lo más curioso son las bases. Piedras pequeñas abajo, grandes arriba. ¿Saben por qué las piedras pequeñas iban abajo? Pues hoy en día nosotros las hacemos a lo contrario. Ponemos grandes abajo y pequeñas arriba. Pero los incas antiguamente ponían piedras pequeñas abajo porque cuando había terremoto o sismo, empezaban a trabajar como las vidas. No permitiendo así que la parte de arriba se mueva y colapse fácilmente para abajo. Solamente se movía la parte de abajo nada más. Era un punto antisísmico. Segundo punto antisísmico, se darán cuenta allí en la esquina. Van a ver la piedra en la esquina, la redonda, grande y pesante. Que será como columna antiguamente. Tercero, van a ver que este muro inca no es un trabajo recto. El muro inca siempre lleva una inclinación para hacia adentro. Esa inclinación era muy buena en caso de terremotos o sismos. Eso se debe a que cuando llegaron los españoles, los españoles enseñaron de que la tierra era plana. Cuando llegó la religión católica al Perú, nos dijeron de que la tierra era plana. Por eso que todas las personas o todas las construcciones las hacíamos rectas. Pero los incas antiguamente no conocieron la religión católica. Por eso que hoy las hacían de manera inclinada. Y al hacer de manera inclinada, el muro va a tener más equilibrio y más estabilidad. Porque cuando es recto, se cae fácilmente para abajo. Pero cuando es inclinado, contiene la estabilidad y el equilibrio. Por eso que era mejor hacerlas de maneras inclinadas, en caso de terremotos o sismos. ¿Como los pies humanos? Claro, exactamente de esta manera. Así si nos paramos, tenemos más equilibrio. Si nos paramos recto, nos caemos fácilmente. ¿Puedes hacerme un favor de explicarme de nuevo lo del Puma? ¿Del Puma? Esta es una foto normal de la ciudad de Cusco. Pero esta es una foto normal, solamente que está delineado los ríos más importantes que había en la época inca. Este de acá era un río muy importante, conocido como río Tuyumayu. El otro río, conocido como río Zapi y la Avenida del Sol. El Coricancha, en la época inca, para los incas, era los genitales del Puma, sinónimo de vida para los incas. Hoy en día lo llamamos sexo, antiguamente vida. La plaza de armas en la época inca era el corazón del Puma. Y la calle en la que nos encontramos nosotros es el centro del Puma. La mitad del Puma que separaba al Cusco Alto y al Cusco Abajo. Acá arriba vivían seis familias, acá abajo vivían seis familias. Y seis y seis eran doce familias incas. Por esa razón los doce ángulos. Hoy en día las piedras ya están prohibidas tocarlas. ¿Saben por qué? Porque nosotros en las manos tenemos sales minerales grasas. Estas sales minerales hacen que las piedras se hagan de este color así, como pueden ver atrás. Se hagan oscuras. Y con el paso del tiempo las piedras van erosionando capas por capas. Por eso que hoy en día está prohibido tocar. ¿Saben cómo dicen los cusqueños en son de broma o en son de burla al muro de los españoles? ¿Escucharon una broma? ¿Escucharon? Los cusqueños en son de broma dicen el trabajo de los incas y el trabajo de los incapaces. Incapaces porque... ¿Eso es de los españoles? De los españoles. Sí. Se les dice los incapaces porque solamente salían destruir. Sí, este es de los españoles. ¿Sí? Ustedes vieron una película que se llama Diarios de Motocicleta, de Gal García de Che Guevara. Ah, sí, sí. Una de las escenas fue filmada en esta calle. Y también fue filmada en las cuatro detrás, acabando la munición de la derecha. ¿Cuántos años tiene este edificio? No, es que tiene que ser como hace. Este edificio aproximadamente fue construido en el siglo XI, aproximadamente. Mas se dice que la arquitectura viene a ser pre-inca, ya que antiguamente para tener este conocimiento de ser ángulos tan perfectos, como pareciera que ellos hubieran utilizado láser, pero no utilizaron láser. Solamente utilizaron materiales que hay en la tierra. Esos materiales son el agua, la madera y otras piedras más duras para poder...